Ey, que onda que hay mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y a bailar chingao Ya se, ya se, ya se Wow, no mames Héctor, volviste el mejor día de mi vida Wow Héctor, no mames, que bonito volverte a ver Ya, 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 al rato lloramos, al rato nos, ahorita no hay tiempo wey A ver, yo me encontraba en este momento wey, en el gimnasio, estoy sudado señores, estoy sudado wey De hecho yo creo que me chíe la ardilla, a ver Estaba en el gimnasio ahorita y de repente me llega una notificación Que Christian Nodal le había subido una tiradera a J Balvin ¿Qué? Sí wey, yo pensé que era puro pedo Pensé que, que no iba a pasar, que no iba a salir esta canción En el podcast Los Leal, que por cierto, suscríbete al canal de Los Leal Podcast Aquí está En el episodio número 10 hablamos de este chismecito Del pedo que traen J Balvin y Christian Nodal Que si los tatuajes, que las greñas, color amarillo, que las diferencias, que mis huevos y que los tuyos Y si no sabes el contexto, véalos, lea al podcast y ahí lo vas a saber, ¿ok? Aquí, aquí Y en el mismo podcast yo dije, a ver wey, es que también no mames Nodal, no mames Tienes ya un chingo de tatuajes en la cara, perro En la actualidad ya es más propenso que Christian Nodal se ponga otra raya en la cara A que haya una balacera nueva aquí en Reynosa O sea, así, así de pronto son tantos tatuajes que tienen su cara Y yo mencioné que pues no lo puedo tomar en serio Porque pues, o sea, una cosa es que cantes De los besos que te di, mi amor Y otra cosa pues es tener toda la cara tatuada, pero ser post malón y cantar Como que, como que ahí sí le creo, ¿verdad? Ahí sí le queda Pero puede ser que en esta ocasión Christian Nodal me calle el hocico y me diga Ey, cállate el hocico, perro, escucha ¿Por qué? Porque esta canción se llama Girasol y dice tiradera a J Balvin Madre santa, madre de Dios Así que sin más que hablar, vamos para allá, vamos a la canción Y vamos a escucharla, vamos a analizarla y ver mi reacción Porque por lo que veo, a ustedes les encula ver reacciones de streamers, etc Y cuando fue la Bizarrap Session, que fue la tiradera a J Balvin de Residente Yo me quedé con muchas ganas, señores Con muchas pinches ganas de hacer una video de reacción Pero por pendejo, porque pues no hay otra, no la hice Así que, ah, ah, no me vuelve a pasar Y vamos a reaccionar, señores, a la tiradera de Christian Nodal a J Balvin ¿Será un rap? ¿Será un mariachi tumbado? Imagínate eso Chingada madre, ya le di otra idea al pinche Nathanael Bueno, vamos a ver, vamos a descubrirlo No la he escuchado, vamos a ver qué show Piles pues Voy a hacer que llores Con unas pinches guitarras en distorsión, güey Voy a hacer que llores Entonces se viene una letra fuerte, señores Se viene una letra fuerte, vamos a escuchar ¿Sí es rap? ¿Sí es rap? Tú eres un chiste, cabrón Cada que intenta rapear Cada que... Ok Ok De ahí ya lo está Ahí ya le dijo, eres un pendejo, güey Cada vez que respires Oh Huevo Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Pasarito abre los ojos y ve el poder que tienes Otro chiste malo son los nombres de tus álbums José vibra es colores con la energía del diablo Se hablaste mal de la familia... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos al bar, vamos al bar Retrocede ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Espérate, espérate Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue ¿Otro chiste malo son los nombres de tus álbums? ¿Otro chiste malo son los nombres de tus álbums? ¿Otro chiste malo son los nombres de tus álbums? Eh, güey Es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Para, 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 para esto aquí, güey Para esto aquí Otro chiste malo Pues es que el güey todo se lo toma a la ligera, ¿verdad? No, sí, parce No, sí, parce Que las diferencias y que qué chimba Que no sé qué Es que nos parecemos No, no, no Primero Primero le rasca los huevos al tigre, carnal Le rasca los huevos al tigre Y luego Ay, no, parce Es que yo estaba jugando, hermano Colaboré conmigo Que yo estaba jugando No, no, no Mis huevos son tus ojos, compadre Claro que no Y aquí lo dice, güey Aquí lo dice, güey Aquí lo dice Ve el poder que tienes, puñetón Ve el poder que tienes, ambecil Otro chiste malo Son los nombres de tus álbums José, vibras colores Con la energía del diablo Si hablaste mal de la familia Porque mezclaste el negocio ¿Sosio? ¿La vida te va mal por pretencioso? 50 millones Vieron que te burlabas de mí Cambiando de lugar Eso te gustaría a ti No, parce No, parce Porque nadie le puede tocar A este puñetín Nadie lo puede tocar ¿Por qué? Porque nada más le dicen Eh, güey ¿Te la comes toda? No, parce La salud mental, hermano Gandhi No, papá No, Gandhi, hermano Todo bien, parce La re buena, hermano Ay, María Homé, qué chimba, parce Maluma, baby Tú me patiste, corazón Todos ánimos bellos En las portadas de revista Y en las fotos que elegimos Para subir al Insta ¿A huevos? No tomaste foto de la prensa Donde es algo peor Donde me da vergüenza No tomaste foto de la prensa Donde es algo peor Donde me da vergüenza Sí, pues es que también O sea También la foto que compartió J Balvin Este cabrón parece a Carmelita Salinas Güey O sea Sale así como que O sea Mira, me hubieras agarrado Una pinche foto Acá mamalona De estudio, güey De las que sube a Instagram Mamalona Ah, no Tuvo que agarrar Una pinche foto desprevenida Y la chingada Ay, mijo Ayúdame a ayudarte, papá Luego preguntaste, cabrón Las diferencias Entre tú y yo Pendejo Es que yo Ya le va Pendejo Luego preguntaste, cabrón Las diferencias Entre tú y yo Pendejo Es que yo No soy tan mierda Güey Güey Le dijo Pendejo Eh, güey Eh, güey Y va Un minuto A la Eh, güey Dura 5 minutos 41 Va 1.21 Ya le dijo Pendejo Al rato ¿Qué le va a decir? Dibuje tu rayos Láser Madre Es más Vas y chingas A tu madre Cada vez que respires Oye, pues ¿Qué le va a decir? Que me reconozcan Por mi peor error Y yo Pendejo Es que yo No soy tan mierda Es que me reconozcan Por mi peor error Carnal Pero por romperte el culo Van a saber Del nodal Es que a ver Reconoce La música De Christian Nodal Pero al final de cuentas La música De Christian Nodal Es segundo plano Porque de Lo que se habla O de lo que la gente Se burla Es de que Eh, güey Te robó chingo Dinero, Belinda, güey Eh, güey El tatuaje De aquí De la velipop, güey Te tatuaste La boba niña Nice Sus ojos Aquí en el pecho, güey O sea Eso es de lo que se habla, güey Eso es de lo que se habla, güey Obviamente, güey De su peor error Pero Por patearte el fundillo, güey Van a saber del nodal Güey Eh, güey, este vato rapea bien mamalón, güey Te dio derecho De burlarte Del dolor ajeno A huevo Seguramente tu costal No debe estar muy lleno A huevo ¿Puedo hacer caso de Johnny Depp? Pues bueno Hasta se fue en el chorro Mi compadre Si la innombrable Me armó un caso Soberán de nuevo No me digas Que no hay maldad En tu negra intención Se hace Espérate Si la innombrable Me armó un caso Soberán de nuevo Hacer caso de Johnny Depp Pues bueno Si la innombrable Me armó un caso Soberán de nuevo No Si la innombrable Ah, baboso O sea que este güey Imagínate eso güey Imagínate güey Betty la fea Dejaría de ser Top 10 De tendencias En Netflix güey Todos estuvieran viendo El caso Nodal Belinda Güey No le des ideas A Netflix güey Al chile carnal No le des ideas A Netflix güey Por favor güey No me digas Que no hay maldad En tu negra intención Se hace pura mamada Para pegar una canción Totalmente güey Totalmente Y creo que le moví Creo que le moví Totalmente güey Totalmente Esto A ver Escuchen güey No me digas Que no hay maldad En tu negra intención Se hace pura mamada Para pegar una canción No me digas Que no había mano negra En tu mala intención Si haces cualquier mamada Por pegar una canción Totalmente güey O sea Yo si me puedo burlar de ti Yo si puedo Cagarte el palo Pero tu no me puedes decir nada Porque el negocio Es socio Porque Latino Gang Porque Latino Mis huevos güey No me toques a Nodal No me toques a Nodal Porque yo también soy norteño Compare Y el no esta solo Me tiene a mi Que pedo Que pedo Ah Ah Puñetas Es un documental Hablando de salud mental Pinche hipócrita de mierda De eso no puedes hablar Las culeras Deberían meditar Mira como estoy sanando Y no lo tengo que postear Al huevo Deberías conseguirte amigos de verdad Para que no te mames la verga Cuando estés haciendo algo Güey Es que Es que obviamente güey Es que obviamente güey Si te rodeas de puro pendejo Que te está chupando Los hueguines O sea Los hueguines Que si tú dices Oye parce Es que mira voy a hacer esto Si güey Si güey Si a huevo Si si Eh eh parce Es que mira le voy a cagar el palo tal Si 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 Hazlo güey Hazlo Buscate amigos de verdad güey Porque el día de mañana Que la cagues güey Y que te pongan tus vergazos No vas a saber ni por qué Estás haciendo mal Los videos musicales También son para expresar A huevo Claro A huevo Claro güey O sea Ser rico Al final de cuentas Da igual O sea Te lo digo desde mi trinchera Yo te lo sé No tengo ni que quedarme muerto Mejor sigamos Puro material Que también son global Y su motivación Está en la humanidad Van repartiendo amor Lo reciben para atrás Porque las letras que ellos cantan Siempre lo han conectado Eso se llama Seratista perro ¿Qué? Eso se llama Seratista perro ¿Qué? Ah Eh Eso se llama Seratista perro Eso se llama Seratista perro Perro Ey güey Me dieron ganas de Agarrarme vergazos güey Ey güey Es que la pinche bol de Nodal Es que la pinche bol de Nodal Es que la pinche bol de Nodal Es que no me tope ahorita Que no entre un cabrón ahorita A mi estudio Porque le voy a poner un putazo A la chingada Me puse bien agresivo ya güey Es que Es que güey Un seratista perro Eso se llama Seratista perro Un buen maquero A nada Le tiene miedo A nada A su terreno A ver si así le salen huevos ¿A huevos? Ey Nodal El tráetelo a Reynosa Aquí lo voy a desaparecer Ah no 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 se canta Decídete si eres O no eres reggaetonero ¿Qué? Defiende tu arte Ya no si es embustero ¡Puñeta! Esto lo hago Pa divertirme No Esto lo hago Esto lo hago Pa divertirme Eh güey René de calle 13 Tiene que estar Así perro Wey René de calle 13 Tiene que hacer algo con Odal La otra semana Fácil Fácil Muy buena canción Viva de The Weeknd Con Ariana Grande Entiendo No se ocupa promoción Si la música se siente Hay gente haciendo arte De enero a diciembre Tú peleando con Grammys ¿Por qué no los mereces? Ves que eres un chiste Y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle queso Al que te ama Al que vende Güey Está mejorando el beat A mí también El karma viene y se va Hasta el cielo papi Ya tú sabes Todos tratan de reprimir Mi personalidad A mí me gustan Mis tatuajes Me gustan Mi flau Ok Qué bueno A ver Iba con madre todo Odal Iba con madre todo Iba con madre todo O sea sí Qué bueno Mira lo importante hermano Es que hay salud Hay salud Todo Todo Mira O sea lo bueno es Sí Que te gustan Sí Sí Si ser naco Es ser feliz Pues claro que lo soy A huevo Mi música es de ustedes Pero mi vida no Agradezco los consejos Pero ¿Quién los pidió? Ok 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 Ahí nos está cayendo Los cinco a todos ¿No te gustan mis tatuajes? Me vale madre pues Nadie te está preguntando Ahí nos está diciendo Está bien Está bien Compare Mira Cagas lana Compare Compare Tú Tú puedes hacer Con tu pinche fundida Un papalote Ánimo perro ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? Sosso y que soy mejor que tú Y que mira Que yo me veo mejor con mi pelito De colorcitos papi Y tú te ves así como que Todo un nejito Y luego le cagan el palo No parce Parce Gandhi hermano Ahí está Güey A huevo Escóndese la ansiedad Güey La música del reggaetón Es necesaria en esta vida Claro Él me hace mover el culo Y me trae alegría A huevo A todos Güey A todos Güey A todos El reggaetón es el mejor invento Que ha pasado en la vida Güey Un dembow de reggaetón Debería de ser canasta básica En la humanidad Güey ¿Cuándo? Dime tú ¿Cuándo has visto a una persona triste Güey Perreando? Nunca Y esas personas que dicen Ay no Es que el reggaetón no me gusta Es porque Nunca han tenido Una nalgoncita Güey Bailando Al ritmo de la gasolina Dame más gasolina Eh güey Es canasta básica Güey El perrear Es vida señores Es vida güey Ahí estoy totalmente De acuerdo contigo Perro Yo también muevo el fundillo Güey No hombre güey Qué chulada Qué chulada Perro Conmigo sí Ojalá que sea la última vez Que alguien te aparta el culo Lo pronto este vaquero Te dio con la punta aguda De la bota ¿A huevo? Con la fumamota Pa' que te vuelva a fren Y ya no quedes pa' la loca Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días No mames No es pesadilla, te ha matado el vaquerito No es pesadilla, te ha matado el vaquerito, señores No dal, no dal, te mamaste, te mamaste, te mamaste, te mamaste, perro Wey, por favor, rayate más la cara, wey, rayate, wey, toda, toda la cara, tatúatela, wey Te lo mereces, hermano, con esos rapeos te mereces esto Es más, mis nalgas también, wey, por favor, wey, por favor, por favor, ándale, ándale Ahí están, ahí están, tatúatelas, wey, tatúatelas, hermano, por favor, hermano, por Ok, vamos a hablar de esto Estuvo increíble, wey, estuvo chingona Wow, wow, wey, wow, dijo el perro Me encantó, 10 de 10, el vato se fue directo a la yugular El vato dijo chingo de cosas, wey Y yo creo que se desahogó lo suficiente Y lo puso en su lugar Al final de cuenta, wey, algo que nos caracteriza a los norteños Es que nos rascan los huevitos Se meten con uno, wey Y obviamente nosotros no nos dejamos Nosotros nos defendemos como debe de ser Y creo que no dal, lo hizo de una manera increíble No sé tú, tú qué opinas Pónmelo en los comentarios Al final de cuenta, lo que yo siempre he dicho es esto Nadie conoce la realidad de una persona Cómo se encuentra económicamente Cómo se encuentra sentimentalmente Cómo está su salud mental Cómo están sus sentimientos Sus demonios mentales Entonces, ¿por qué? Si estás viendo que un vato está empinado ¿Por qué te burlas de él? Nadie experimenta en cabeza ajena, wey Nunca vas a saber cómo es la realidad de otra persona Entonces, ¿qué te da el derecho de cagarle el palo? ¿Qué te da el derecho de burlarte de una persona Cuando tú no sabes cómo le está pasando, wey? Le contestó de una manera increíble Y yo creo que Balvin, wey A la raza ya se le estaba olvidando Que no creo lo de Residente Pues, aquí hay otro trancazo Otro madrazote, wey Por parte de Nodal Que estuvo poderoso, wey Poderoso, hermano Así que, bueno Anoten en sus libretas Nunca me voy a burlar de Nodal Porque no lo quiero como enemigo Ni a Residente Porque está cabrón ¿A poco no, chinga? ¿A poco no? Sí, hombre Sí, chingados que no Pero bueno Mi gente bonita, hermosa, preciosa ¿Qué te pareció esta tiradera? Wey, Cristian Nodal Rapeando, wey ¿Por qué chingados canta con mariachi, wey? ¿Se le da con madre el rap? Déjame aquí en los comentarios ¿Qué te pareció? Y te quiero pedir, por favor Que te suscribas al canal De los Leal Podcast Que lo vas a encontrar Por aquí En esta etiqueta Aquí lo encuentras Ya que como el algoritmo De Héctor Leal Vlogs Está muerto Está horrible Después de 8 episodios Subiéndolos aquí en Héctor Leal Vlogs Tome la decisión De hacer este nuevo canal Así que, por favor Vayan a suscribirse A los Leal Podcast Y disfruta de los episodios Yo estoy seguro Que vamos a hacer Un podcast más De los que serán De tu preferencia Así que muchas gracias A todos por el apoyo Por el cariño Por sus comentarios Por sus likes Y toda la buena vibra Así que, gente bonita Si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Si no, ya sabes que también Dale like, por favor Compártelo a todos lados Y suscríbanse aquí abajito Pícale en la campanita Para que activen las notificaciones Para que YouTube te avise Que ni avisa, ¿verdad? Porque el pinche algoritmo Está bien pedorro Pero tú, tú suscríbete, wey Pícale ahí Y también a los Leal Y todo el pedo Muchas gracias a todos Por ver este video Espero que les haya encantado Y pues que Diosito me los bendiga Cuídense mucho Y les doy lo mejor de los éxitos Y ya sabes perfectamente Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que no te metas En la vida de los demás, wey Vive tu vida Y deja vivir Cuídense mucho Bye ¿Qué quiero que me hagas Una torta de queso Aunque sea? No Ay, ay, con fleas No No, no, no.